Tiene como objetivo establecer dentro de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el derecho que tiene toda persona mayor de 65 años al trabajo digno. Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada Sodi. La iniciativa que pongo a consideración de esta Asamblea tiene como objetivo establecer dentro de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el derecho que tiene toda persona mayor de 65 años al trabajo digno, así como de recibir protección de las disposiciones legales, nacionales y de los tratados internacionales de los que el Estado forma parte. De igual forma, se busca fomentar la inclusión de las personas adultas mayores al derecho al acceso universal de las tecnologías de la información y comunicación, así como a la capacitación de su uso, toda vez que es deber del Estado garantizar el ejercicio pleno de cada uno de sus derechos. Debemos ser conscientes que gran parte de los adultos mayores de hoy poseen niveles de escolaridad medios o bajos, no tienen contacto con la tecnología informática o su posibilidad de acceso es mínima por sus altos costos. Por todo lo anterior, se debe diseñar estrategia que permita acercar al adulto mayor al uso de las tecnologías de la información. Es así que el uso de las tecnologías permite a las personas adultas mayores aumentar y mejorar su desarrollo individual y social, así como optimizar su calidad de vida desde los puntos de vista técnico, económico, político y cultural. Por ello, es indispensable que las personas adultas mayores se adentren al mundo de la tecnología, permitiendo con ello aumentar la autonomía en su edad avanzada. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.